Sí, hay conciertos neonazis aquí en la Ciudad de México, se intentó hacer en Guadalajara incluso, se intentó hacer en Ciudad Juárez. Sí, hay movimientos de ultraderecha en México, como los hay en todo el mundo. Es algo de qué preocuparnos, de dónde vienen. Pensamos que es algo nuevo, ¿eh? No, no es algo tan nuevo. De hecho, tiene muchos años. Más bien hoy hay más reflector sobre este tipo de fenómenos. Entonces, es para mí un verdadero privilegio y un honor poder tener aquí en el estudio a Miguel Ángel Eteposteco, el reportero de MX. Le vamos a postear por ahí, si nos das oportunidad, querido Miguel, algunos links de los trabajos que has hecho en MX. Están muy buenos. O sea, vale la pena entrarle al tema y entenderlo. Estos movimientos, pues por desgracia, existen en nuestro país y parece que van a seguir existiendo en gran parte del mundo. El problema es que vayan creciendo. No sé, ¿cómo lees todo este asunto? Miguel Ángel, bienvenido a MBC. ¿Cómo estás? Muchas gracias y un saludo a tu auditorio y a toda la gente que nos oye esta mañana. Pues sí, es una cosa que nos sorprendió a todos. Oír, pues que ya había una comunidad de neonazis que se integraba a la vida de la ciudad. Y pues que había conciertos, ¿no? Porque uno pensaba incluso que era una cosa más como, pues, ultra secreta, ¿no? Incluso era hasta algo que no estaba totalmente en sintonía con la ultraderecha latinoamericana, ¿no? Que ha estado en ascenso en los últimos años. Y, pues bueno, a través del seguimiento de otros trabajos periodísticos, ¿no? Incluso con antecedentes en lo que saca Manuel Buendía, ¿no? Sí, claro. De la ultraderecha en México. Pues empezamos a ver que había estos grupos y que estaban unidos a géneros en particular de música, ¿no? Obviamente, ¿no? No es que esos géneros en sí mismos sean de ese tipo de tendencias ideológicas, ¿no? Pero estaban dentro de esta escena, ¿no? Entonces, en MX empezamos a seguir el hilo. Y, pues también, un poco intentando desmitificarlos. Porque, de alguna forma, en otros lados se empezó a generar una imagen de que estos grupos eran incluso casi como místicos. Como que no tenían una definición clara. Y están como súper poderosos de pronto, ¿no? Ah, sí, sí, ¿no? Y aparte... Porque son 60 pelados los que fueron al concierto al final. O sea, tampoco es que sean muy buenos. O sea, no es que asusté tanto, ¿o sí? No, no, no. Y, además, es que la escena está ahí. O sea, la escena está ahí. Por ejemplo, nos centramos mucho en las vanas extranjeras, ¿no? Nos centramos en el Imperio Contraataca, ¿no? Incluso en la nota que salió hace unos días en el Hierro del País, ¿no? Que está bastante buena. Lo que nosotros hicimos es buscar, pues, el origen mexicano, ¿no? El origen mexicano de esto. Y, pues, encontramos, ¿no? Que hay un mundo underground que tampoco es como que esté... Más bien intentan, si no pasar desapercibidos, como, pues, no llamar la atención de los algoritmos, ¿no? O sea, por ejemplo, usan águilas del Tercer Rai. O incluso suásticas, pero más aplastaditas para que no las detecten los algoritmos, ¿no? Ok. Incluso intentan... O sea, ellos nunca se llaman neonazis, ¿no? O sea, ellos nunca se llaman fascistas. Ellos usan cosas sutiles, ¿no? Por ejemplo, citan a José Vasconcelos, ¿no? O sea, nosotros estamos, bueno, sabemos, ¿no? Que José Vasconcelos en alguna parte de su vida tuvo simpatías con el régimen nazi, que después también se echó para atrás. Y también, pues, a mí me da la impresión, ¿no? Investigando esto, que este ambiente que también se desarrolla en el mundo del punk y el heavy metal, pues, no parece que todos los que lo integran estén profundamente convencidos de las ideas que siempre nos acostuman a este tipo de grupos, ¿no? O sea, el supremacismo blanco, por ejemplo, ¿no? En uno de los conciertos, ¿no? Participó esta banda que se llama Ejecución de 1980. Ok. Y los integrantes son morenos, ¿no? Sí, a eso iba, o sea, porque es políticamente incorrecto y todo, y todo se ofende, pero, pues, parte del nazismo promueve esta cuestión de la supremacía, de la raza aria, de los blancos, etcétera, y me llama la atención que hay, pues, muchas personas, no precisamente con la piel blanca, que están ahí muy metidos en estos movimientos de, ¿qué es dad metal, no? Los grupos, particularmente, musicales. Bueno, hay... O sea, no sé. Hay como una división, una división, por ejemplo, hay mucho punk, ¿no? Hay mucho punk de la cultura skinhead. Obviamente los skinhead son una cultura que tienen antifascistas y profascistas, ¿no? O sea, no es que todos skinheads sean de ese tipo de ultraderecha, pero sí hay que mencionarlo, ¿no? Que el movimiento neonazi en México, pues, se ha diversificado, ¿no? O sea, y también, como todo fenómeno cultural, pues, también se ha integrado a la sociedad en la que se desarrolla, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, trabajos de neonazis en otros lados, vemos que también esa diversidad racial también ha sucedido en otros países. Y pues, por ejemplo, aquí lo han tomado más como del lado nacionalista, ¿no? O sea, siempre repiten esto de nacionalismo, 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 ¿no? O sea, ¿son como chauvinistas? ¿Son radicales? ¿Ultramegapatriotas? Algunos sí. O sea, algunos sí. Algunos a mí me da la impresión, por ejemplo, hay una entrevista que le hacen a ejecución en Nesa, ¿no? En una radio comunitaria. Y pues, la verdad es que tú ves a personas normales. Ejecuciones a este grupo... Ajá, de ultraderecha que, de hecho, si ustedes lo buscan en internet... Ajá, es música, ¿no? Es música punk. Punk, ok. Se llama, incluso se pone antifascista, que es una forma rebuscada de llamarse fascistas a sí mismos. Y pues, la verdad parece un poco que lo hacen como imitando a ciertos grupos de punk, fascistas, ingleses, alemanes, ¿no? Pero pues, intentan siempre ser muy sutiles. Jamás decir que les gusta Hitler. Y que están a favor, por ejemplo, de militarizaciones, ¿no? Que están un tanto en contra de democracias, que quieren, pues, manos duras, gobiernos un tanto totalitarios. Y que, a ver, uno lo ve... Nos asustamos porque son unos conciertos aquí en México. Veamos lo que pasó en Brasil. Llegó la gente, tomó los tres poderes, este... Más... Eran miles de personas, tomaron el Congreso, tomaron la presidencia, tomaron la Suprema Corte. Al final los arrestaron. Hay más de dos mil arrestados. Pero claramente ellos estaban pidiendo junta militar. O sea, querían tumbar a Lula, ¿no? O sea, esos cuates lo que quieren es gobierno militar, gobierno fascista. Algo parecido está sucediendo en Italia con esta nueva primera ministra que tiene simpatías hacia Mussolini. Un asunto que se va moviendo en el mundo y en donde, pues, hay mucho descontento en la democracia, pues. Pues, sí, de hecho, a mí me sorprendió encontrar un grupo que se llama, por ejemplo, Batallón Olimpia, ¿no? O sea... No manches. Hay un grupo que se llama Batallón Olimpia. Sí, de hecho, aquí, bueno... Ah, no manches, lo estamos viendo acá. A ver si ahorita lo podemos mover. Y además, su símbolo es como un perro, ¿no? ¿Qué es eso? Ajá, sí, es un perro. Y de hecho, sus discos tienen fotos de la masacre, ¿no? O sea, son... ¿De la masacre del 68? No es para recordar, para dar el contexto, Batallón Olimpia era este grupo paramilitar que atacó a los estudiantes en aquel 2 de octubre de 1968 y que, bueno, pues, estuvo ahí causando represiones estudiantiles. Mira. Sí, ¿no? Y además, estas bandas, pues, generan mensajes, pues, en contra de la comunidad judía, en contra de la militancia de izquierda, ¿no? Incluso en contra del comunismo, ¿no? Que también, pues, lo dibujan un poco como, o sea, a la izquierda como sinónimo de comunista, cosas por el estilo, ¿no? Y del infierno. Ajá, sí, sí, ¿no? Y son, pues, con un mensaje incluso que retoma símbolos... Eso es rarísimo, ¿no? Símbolos prehispánicos, ¿no? Sí. Sí, para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, también yo fui a uno de los lugares de reunión de los que mencionó Martí Batres. Es el Café Bizarro. Y, pues, tú lo ves y está forrado de símbolos prehispánicos, ¿no? Tienen un, este, ¿cómo se llama esta? Donde están los cráneos, un... Ah, ya, este... Un Zompantli. Ajá. Un Zompantli. Y, este, y, pues, sí, ¿no? O sea, incluso la gente que atiende, pues, no está como muy en sintonía con esto de los grupos neonazis, pero, pues... Ah, pero ahí se reúnen. Ajá. Es su reunión, es su lugar clandestino y no tiene la culpa el lugar, ¿no? Ahí, pues, hicieron. Bueno, ni tan clandestino, o sea, porque la verdad es que es un lugar bastante grande. Tocan música, a mí me sorprendió, por eso también es como muy extraño, porque tocan música, pues, de Freddie Mercury, ¿no? De Davey Bowie, ¿no? Ajá. O sea, entonces es como muy extraño. Y, además, bueno, hay que mencionarlo, la Roma. El gobierno de la ciudad ya había mencionado algunos lugares donde se reunían, pero también, pues, ya descubrimos como que hay cuatro o cinco lugares donde, pues, siempre están en la Roma, ¿no? Oye, hay ideologías chocantes, hay aberraciones ideológicas, el nazismo creo que es una de ellas, pero al mismo tiempo no sé qué tanto convenga las prohibiciones extremas y hacerlo aún más clandestino, ¿no? Bueno, escucho mucha gente, particularmente del gobierno, que, bueno, quiere prohibir este tipo de cuestiones, que quiere prohibir inclusive este tipo de reuniones. No defiendo al nazismo, por favor, no pongan palabras en mi boca. O sea, pero, desde tu pulso, a nivel personal, te hago la pregunta, ¿esto se enmarca o no se enmarcan libertades? Pues, es que yo creo que hay que hacer un análisis de la libertad. Yo siempre he dicho que hay que tener, o sea, no hay que evitar que los libros y las películas, ¿no? De ese tipo de personas, pues, sigan existiendo, porque parte de que grupos de izquierda, pues, hayan sido tomados por sorpresa por grupos de ultraderecha, pues, incluso un poco más tibios que estos de los que estamos hablando, es que no sabían de qué se estaba discutiendo la derecha, ¿no? O sea, no sabía qué libros estaban publicando, ¿no? O sea, digo, también respeto mucho, porque es una posición política. Y es respetable la posición política de enfrentar, pues, a este tipo de grupos, pues, intentando no darles espacios en lugares, pues, que no, o sea, porque son, por ejemplo, de interés público, ¿no? O, por ejemplo, o sea, no quisiéramos que en el ahora nacional invitaran a un grupo fascista, ¿no? Entonces, lo entiendo, pero sí también hay que entender que, si queremos entender al otro, pues, tenemos que… Hablar con ellos, tú hablaste con ellos, tú has hablado con varios, ¿no? Pues sí, ¿no? En estos grupos. No, y además, pues, a mí me sorprende, porque algunos son como, pues, no son, no soy el estereotipo del neonazi, ¿no? O sea, es gente, pues, que tiene familia, que tiene gustos, incluso, hasta hacen canciones de amor, ¿no? A mí me sorprendía mucho que el amante de Hitler, pues, ahora se ponía romántico, ¿no? Era como muy extraño. Sí, se ponía melancólico, ¿no? En una de esas, gente enojada, o sea, con los que viste, con los que has platicado, con estos neonazis, gente enojada, gente frustrada, gente que quiere algo, que siente que le debemos algo. Pues es que más bien es un asunto que también tiene que ver mucho con el choque generacional, ¿no? Ok. Porque, pues, también hemos hablado mucho de lo políticamente correcto, de los nuevos movimientos de izquierda, de los nuevos movimientos de los derechos civiles, y estas personas, pues, por ejemplo, ¿no? Y, perdón, que hable tanto de ejecución, pues, ellos reclaman eso, ¿no? Que, la verdad, de hecho, parecería más que una molestia fascista, pues, como una molestia, pues, contra las expresiones a favor de la comunidad LGBT, a favor del feminismo, ¿no? Ok. Es como una cosa muy, muy, muy extraña, pero, pues, sigue existiendo, ¿no? Y sigue existiendo también en páginas, por ejemplo, se intentó, como repito, se intentó pintar, que era una cosa muy secreta, cuando realmente, por ejemplo, esta página que publicó, bueno, que llamó la convocatoria para el concierto de Santa María Rivera, pues, también sacó un comunicado después, ¿no? Del que se habló poco, en el cual, pues, ellos tentaban como deslindarse un poco de esta imagen. Sí, el foro, ¿no? O sea, el foro. O sea, se llamaban, asimismos, como, o sea, aceptaron que habían rentado este foro, que, por cierto, es una escuela con cierto tinte militar, ¿no? Ok. Digo, también, yo no puedo relacionarlo directamente, pero yo fui al lugar y, pues, sí, hay algo extraño, ¿no? Entonces, pues, hay que ponerle atención a estos grupos, ¿no? Porque, pues, al final, ya organizaciones internacionales dicen, bueno, a lo mejor esto está tranquilo, ¿no? Pero ya ha habido, pues, varios sucesos violentos en otros países, a veces de extrema violencia, ¿no? Incluso equiparables con actos terroristas, pues, de grupos que, pues, están alimentados no solamente por el neonazismo, sino por ideología como el masculinismo, por este... Ideología de odio, al final. Ajá, son ideas de odio, pero el problema de nuestra era es que se disfrazan siempre como de, como lo dijimos en MX, de temas descafeinados, ¿no? O sea, no se llaman a sí mismos nazis, incluso hasta critican a Hitler, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, ahí está, ¿no? O sea... Sí, se disfrazan. Ajá. Sí, sí. ¿De cuántas? Sí, o sea, intentan entrar a la agenda. Por ejemplo, esta ministra italiana, ella se desmarca un poco de Mussolini. Sí, claro. Dice, eso es mi juventud, eso quedó atrás, ¿no? Eso ya pasó. Ajá, eso ya no está en mis venas, ¿no? Bueno. Y, pues, es grave, de todos modos. Miguel Ángel Teposteco, reportero en MX, te aprecio muchísimo que hayas venido aquí a MBS, y si nos das oportunidad, pues, ahorita subimos, este, algunas de los trabajos, el trabajo que se hizo ahí en MX, creo que vale mucho la pena echarle un ojo, y estamos en comunicación si nos das oportunidad, Miguel. Muchas gracias, también, este, recomiendo el trabajo que hemos hecho en MX sobre el Metro de la Ciudad de México y todas las investigaciones que hemos hecho por ahí. No, está muy bueno eso también. Échenle un ojo ahí también en MX. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias.